Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del pez farlohuella. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Nombre común, farlohuella común, pez gato varilla, nombre científico, farlohuella acus. Clasificación, orden, siluriformes, familia, lodicaridae subfamilia, lodicarinae biotopo, amazonas, zonas de corriente y vegetación. Distribución, lago valencia, el río tuy y sus afluentes, venezuela. Esperanza de vida, más de 10 años. Forma, cabeza alabrada con el extremo redondeado. Cuerpo estirado y esbelto. Superficie ventral y superiores están cubiertas por placas óseas. Aleta dorsal situada muy atrás. Coloración, laterales color verde oliva a pardo amarillento. Desde la cabeza hasta el pedúnculo caudal discurre una banda oscura que a veces está salpicada de claro. Radios manchados de color en sus flancos. Aletas transparentes. Tamaño, 15-30 centímetros. Diferencias sexuales. El pico es la manera de distinguirlos. En el macho es más ancho y con multitud de pequeñas cerdas. En la hembra es más estrecho y sin cerdas. La hembra muestra el ovopositor unas horas antes del desove. Acuario, acuario mediano con abundantes troncos y vegetación. Fondo fino y oscuro. Temperatura, 24-26 hot. Agua, ph 6-7-2-8 o dgh. Decoración, troncos, vegetación. Fondo fino y oscuro. Alimentación, algas. Complementar con espinacas, pepino, acepta comprimidos de espirulina, artemía, dafnia y larvas de mosquito. Comportamiento, pacífico. No le gusta la actividad ajetreada en el acuario. Reproducción, en cautividad, complicada. Desove en la noche o temprano por la mañana. A 26 hot tardan en eclosionar unos 10 días. El macho cuida de la puesta. Mayor éxitos y el agua está madura, rica en oxígeno e iluminación difusa. pH cerca del valor neutro y dureza entre 5, 10 o dgh. Otros peces pequeños y tranquilos no son problema. Alimentar a las crías con papilla de guisantes, algas o infusorios. Buena filtración y cambios de agua frecuentes, pero en poca cantidad ya que son muy sensibles a los cambios de parámetros bruscos. Esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal, se despide Aquarius Go. Recuerda que contamos con un grupo de Facebook el link al enlace al grupo está en la descripción ahora sin más adiós. Gracias por ver el video.